Nos encanta hablar de turismo y nos encanta hablar de historias de emprendimiento. Me encuentro con Sergio Salazar López, él es el gerente del Hotel Carretero y también de los Termales del Ruiz en la ciudad de Manizales, Colombia. Sergio, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos un poco de esa historia familiar tan bonita que tienes respecto a este mundo hotelero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les cuento, el Hotel Carretero es un hotel familiar que construyó mi abuelo y lo fundó en el año 82. Mi abuelo era de Galicia, España y él trató de montar el mejor hotel que hubiera en la ciudad para atender a las personalidades que nos visitaban en esta época, como por ejemplo eran los toreros, las reinas en la Feria de Manizales y todas las personalidades que visitaran la ciudad. Somos el hotel más grande de la ciudad, contamos con 100 habitaciones y tenemos todas las facilidades que necesitarías tú para tener una buena estancia en la ciudad de Manizales. Sergio, y llevan ya 40 años, se actualizó el hotel. Cuando llegó el momento de actualizarse, ¿cuál fue la pregunta que te respondiste? ¿Qué estuviste pensando para hacer esta actualización? Pues a ver, primero que todo, nos reunimos todos los líderes de áreas acá en el hotel y empezamos a buscar cuál era nuestro target objetivo, o sea, quién era la persona que queríamos que visitara nuestro hotel. Así llegamos a darnos cuenta de que nuestro target son los clientes corporativos y los eventos de ciudad. Entonces buscamos tener un hotel que tuviera todas las características que necesitan estas personas para alojarse. Y venimos ya hace unos 12 o 15 años en un proceso de remodelación grande, pues ya que esto es una edificación de 100 habitaciones, pues toca ir a hacerlo paso a paso para no ir incomodando a los huéspedes con nuestros arreglos. Sergio, ¿y cómo hiciste para poner a punto el hotel ya teniendo tan claro ese público objetivo al que tú vas a llegar o al que llegas con el hotel? Pues bueno, hicimos unas reuniones con nuestros líderes de departamento y las personas que tenían más contacto con nuestros clientes nos querían hacer unas encuestas en las cuales nos dimos cuenta de que para los ejecutivos modernos es muy importante tener un buen gimnasio para cuidar su salud, un buen restaurante para tener una alimentación sana, un buen ancho de banda para poder tener sus reuniones online y todo esto que hoy en día es tan importante. Y llevamos más o menos entre 12 y 14 años en una remodelación total de todas las habitaciones y nuestras áreas para poder prestar a este público cumplir con todas sus necesidades, mejor dicho. Eso está muy bien. Bueno, y resulta que ustedes también son los operadores y dueños de Termales del Ruiz. Cuéntanos un poco más sobre este espacio tan maravilloso que hay en el eje cafetero. Bueno, les cuento un poquito con historia. Nos interesaron los centros termales desde hace muchos años ya que mi abuelo es de descendencia gallega y allí en la zona de Galicia, en España, hay muchísimas fuentes termales y hacen muchos tratamientos con agua. Entonces, mi abuelo cuando llegó a Colombia, construyó su hotel, todo, y empezó a buscar sitios que tuvieran agua termal. Él compró una finca cerca al Nevado, empezó a hacer algunas perforaciones buscando agua termal y nunca lo logró. Mi abuelo se murió en el año 91. Cuando yo llego a gerenciar aquí al hotel, hacia el año 2010 más o menos, se nos presenta en el año 2013 la oportunidad de comprar Termales del Ruiz. Y sin dudarlo un solo segundo, nos presentamos a la licitación y nos la ganamos. Y en este momento tenemos un completo paraíso. Bueno, ¿qué es lo que diferencia a Termales del Ruiz del resto de Termales del mundo? Pues bueno, te cuento. Tenemos una ubicación privilegiada. Nos encontramos a 3.500 metros de altura sobre la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Tenemos 13 nacimientos de agua termal dentro de nuestros terrenos. Aguas que brotan desde los 25 grados hasta los 70 grados más o menos. Contamos con un agua termal de una alta carga mineral con muchísimo azufre. Entonces es un agua muy especial y muy distinta a la de otras partes del mundo. Por lo cual cuenta con unos beneficios innumerables para la salud. Bueno, eso suena muy rico. ¿Qué otros valores agregados hay alrededor de esta propuesta que ustedes tienen en el Termales del Ruiz? Pues bueno, principalmente son nuestras aguas termales, pero también hemos llegado a ser uno de los puntos más importantes en avistamiento de aves en Colombia. Dentro de nuestro terreno, que son 28 hectáreas, tenemos un censo de más de 160 tipos de aves diferentes. Y tenemos una peculiaridad, que tenemos 17 tipos de colibris diferentes y los puedes alimentar desde la mano. Esto definitivamente es bastante llamativo y es una razón más para ir al eje cafetero, para ir a Manizales. Sergio, ¿qué mensaje le quieres dejar a los viajeros y también a los empresarios de turismo a partir de tu experiencia? Pues bueno, lo más importante de todo es que cuando vayamos a hacer las cosas, las hagamos bien. Tratemos bien a la gente. Nuestros empleados son nuestro mayor activo, o sea que los tenemos que tener muy bien a ellos. El consejo que yo les quisiera dejar es conozcamos nuestro país, visitemos nuestro país, viajemos por Colombia y disfrutemos de ella porque no conocemos la maravilla que tenemos aquí. Muy bien y espero que también las personas que nos ven por fuera de Colombia se antojen de venir a este paraíso. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.